Cuando he subido mi corazón te condena, mi corazón te condena, mi corazón te condena, pero hay que arrastre a los pies. Por ejemplo, si lo hago rápido, se puede atorar la broca y luego es bien difícil saltarla. Entonces, debemos ir bajando y subiendo para saltar la basura. Música y luego podemos ir cortando así, pero va quedando aquí en la curvita y eso es muy difícil quitarlo entonces es preferible ir poquito a poquito Música ¡Gracias! 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 Si escuchan, se oye duro, ¿no? Porque está muy gruesa todavía, ahorita regalando el mar. ¿Te dascesan ayang 보고señ que crash? No es un rato. ¡Gracias! ¿Por qué se puede ver ahí? ¿Por qué se puede ver ahí? ¡Aplausos! ¡Aplausos!